Ya reclamo Hola, es que la estación de trenes... Se pone a difu, bebé Está la cámara acá adelante, Rolo Bogotá Claro, en la estación de trenes hay puro... Es el de C3, es pura moda Pura moda Hola Pura moda ¿Sabías? ¿Cómo atesta acá? Mostrando saludo Anda con lentes de marca Y eso que no está trabajando En algo anda Ah, renuncié recién al doble No importa Oye, ¿por qué tenis blanco acá? ¿Qué onda? No sé, no creen cabrón, maluca Ya, va a ser muy famoso ¿Va a cobrar? No, este buen cobro ¿Qué opináis tú de De lo que pasa ahora en la estación de trenes? No, yo creo que lo pagaron El más fácil en la vida Toda la vida Es un palo para los que están allá Es un palo para los que están allá No, 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 no No, 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 no El pico es más malo Me gusta el capo de ayer ¿De ayer qué me gusta? ¿Y qué garcía te gustó? ¿De lo pagando estoy? ¿Qué opináis de la gente? No, él es bellaco No, él es bellaco ¿Olips? Son las más negras ¿Qué opináis? ¡No, no, no! ¿Qué opinas? Si, muchas gracias ¡No, no! Bueno, no